Ahora está grabando. ¿Ves que pone recto? Ahora se está grabando. ¿Y qué autonomía tiene? 19 minutos. Mira, mira toda la gente. De más, si viene en el metro, mira, mira. Tienes pila. Sí, está cargado. Está cargado, sí, sí. No, pero me refiero, ahora se te acaba la pila y tienes más. Mira, aquí pone 19, ¿no? Está contando para atrás. El máximo son 19 minutos. No, que me refería, si ahora mismo se te acaba la pila... No se me acabó. Porque la controlas, ¿viste?